a esta nueva edición de Reacciones y Aprendizajes para Pymes que realizamos en el marco de nuestro programa de dirección de pequeñas y medianas empresas. El DPM es un programa que lleva más de 35 años en el mercado acompañando, asesorando y guiando herramientas a los empresarios pyme de Argentina y de la región. Soy Inés Aores, trabajo en el segmento Pyme del IAE y seré quien modere y acompaña al profesor a lo largo de esta webinar. Les voy a pedir que a través del chat nos cuenten desde dónde nos están viendo y se están conectando y que además dejen sus preguntas para que yo se las pueda aclarar al profesor a lo largo de la charla. Ahora sí, le damos la bienvenida al profesor Pablo Alegre. Pablo es profesor full time del IAE, del área de dirección comercial y además también es director de nuestro programa de dirección de medianas empresas. Pablo, bienvenido. Gracias Inés, gracias. Voy a compartir la presentación. Así empezamos. Ahí se ve. Antes que nada, antes de empezar con la presentación, yo ahí, como verán en esta primera página, puse esta frase, esta pregunta, un poco para setear expectativas. Muchos temas de los que vamos a hablar desde el punto de vista comercial no tienen un sustento técnico, teórico y a veces tampoco tan práctico como tendría una clase normal, porque una cosa es hablar en un momento de crisis, como muchas veces hemos dado charlas, conferencias, en ese sentido. Y otra cosa es hablar en un momento de pandemia. La pandemia es mucho más que una crisis y yo creo que no existen las recetas mágicas para una pandemia ni para nada, pero para una pandemia es mucho más difícil. Entonces lo que quiero con esto es decirles que yo también me declaro como un profesional que está pisando en arenas movedizas, y no me animaría a hacer recomendaciones muy concretas y relevantes, porque es como pedirme a mí que yo pueda saber lo que por ejemplo Angela Merkel no tiene claro, Donald Trump tampoco tiene claro, porque están, como ven, todos los países del norte, viendo cómo van acompañando esta pandemia y cómo van intentando dominarla. Entonces imagínense que si ellos no tienen claro todavía qué va a pasar y cómo lo van a solucionar, imagínense nosotros, yo particularmente aquí. Pero bueno, por eso digo que a partir de esto y como concepto voy a ir hablando un poco de lo que yo creo, no es lo que yo creo que habría que hacer, es lo que yo haría si estuviera sentado, como en una época de mi vida estuve sentado en la dirección de la empresa familiar, la pyme de mi familia. Entonces vamos a seguir hablando y ustedes elevando preguntas para poder ir conversando. Entonces, rápidamente, para un poco lo que yo voy visualizando de esta realidad, es tratar de entender dónde estamos, eso es clave, yo veo que en otras charlas que he dado en estos días, están todos ya con un mini diagnóstico realizado, sabiendo dónde están parados. El tema es cuando empiezo a planificar nuevamente, que yo recomendaría en la medida de lo posible que ya empecemos a pensar en la estrategia a partir del día después o de cuando consideremos. Y lo que sí me parece muy relevante, que también es un momento para darse la oportunidad de poder innovar, de poder repensar cosas que estamos ofreciendo a nuestra empresa y cómo nos estamos relacionando con los clientes y obviamente para después los próximos pasos sean repensar y ejecutar. Bueno, un poco por aquí voy a ir, entendiendo que, por supuesto, y tenemos muy claro, como nos han dicho colegas de ustedes en otras charlas, como dije, que hay caídas de ventas muy fuertes, en algunos casos hasta el 70% de caída de ventas, estado de supervivencia o estado ya de casi emergencia. Pero bien, yo tengo que hablar un poco en general, con lo cual cada uno tomará lo que le sirve de acuerdo a su situación, ¿verdad? Dicho eso y aclarado, el primer punto a tener en cuenta en este desarrollo es que, perfecto, tenemos que estabilizar las cuentas, que ustedes lo habrán trabajado, habrán trabajado con sus contadores, con sus financieros, a ver cómo estabilizamos esto. Siempre recomendable en esta situación es sentarse a renegociar lo que haya que renegociar, pero pensando que hay un día después y no herir. Y también es momento de analizar todas las soluciones posibles para poder organizarnos y trabajar lo mejor. Entonces hoy lo que vamos a ver son conceptos, ideas, y lo que sí digo es, dentro de lo posible y del dolor que estamos viviendo y de la crisis, yo creo que si hay algo que nos caracteriza a las pymes es el entusiasmo. Podemos estar golpeados, pero tenemos ese ADN que nos lleva a ver las cosas lo menos peor posible y pelearla como la venimos peleando eternamente en nuestros mercados. Dicho esto, hay que entender qué está pasando con la gente, los clientes, las personas que somos obviamente nuestros clientes también. Lo que uno va visualizando... Estamos todos encerrados, o la mayoría estamos encerrados haciendo home office y yo creo que esto viene para quedarse. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos que empezar a entender cómo pueden llegar a comportarse nuestros clientes. Por ejemplo, el otro día hablando en una reunión, yo planteaba, mirá, yo estoy en mi casa encerrado trabajando y digo, la verdad que no está tan mal como yo pensaba. Está bien, quiero salir un poco, el día que esto se levante voy a poder salir, pero me siento muy cómodo trabajando en casa. Entonces por ahí ya no estoy tan abierto a ir a reuniones y reuniones porque con el Zoom, que antes lo usaba, porque como todos lo usábamos, pero ahora como lo super usé, tengo sobredosis de Zoom, ya es algo casi normal, para mí Zoom, Meet, el que sea. Entonces esto va a ser un cambio de comportamiento, yo no tengo duda, de acá a futuro. Y dicho esto del home office o home working, justo ayer, cuando estábamos hablando a la mañana de eso, a la tarde veo en Infobae que se incrementó las consultas sobre terrenos en barrios cerrados en la zona norte de Gran Buenos Aires. Digo, caramba, se ve que no estábamos tan equivocados, porque se ve que hay gente que dijo, bueno, a ver, me obligaron a encerrarme y bueno, y mi vida no cambió tan radicalmente, me pareció interesante, entonces es como que el hogar empieza a ser una especie de hogar oficina. Eso es muy importante por lo que acabo de decir, por cómo vamos a trabajar con nuestros clientes. Pablo, discúlpame que te interrumpa, ¿puedes evitar por favor tu cámara? ¿Evitar mi cámara? Habilitar tu cámara, sí. Ah, perdón. ¿Ahí? Perfecto, no te estábamos viendo. Ah, bueno, perdón. Tampoco soy tan presentable. Bueno, muy bien. Dicho esto, yo hice relevamientos con gente conocida, pero que tiene alguna lógica, no es que conteste lo que yo quería, y lo que dijo la gente fue esto que está aquí, tengo tiempo más libre por no viajar a la oficina, en qué se convirtió mi casa, y un tema también que salió mucho en estas entrevistas, en estas encuestas, era el tema del consumo. Mucha gente estaba maravillada con el monto que le viene en la tarjeta, que diciendo, si yo saco todos los impuestos que pago, decís, luz, gas, todo eso, los servicios, el resto del consumo bajó tremendamente. Y algunos decían, varios, el miedo es que me estoy acostumbrando, mi miedo es que me estoy acostumbrando, y quiere decir que si yo dejo de consumir en cosas que por ahí hoy no las veo tan relevantes, y por ahí mis clientes también van a dejar de consumir, entonces puede ser que nos vamos a convertir todos en consumidores de menor ticket. Entonces es un tema también a tenerlo en cuenta, por todo lo que está pasando ahora, y todo esto que acabo de decir, nos puede servir para empezar a pensar cómo impacta todo esto que estamos diciendo en la propuesta de valor hacia mis clientes. ¿Qué quiere decir la propuesta de valor? Es no solamente el producto o el servicio que le vendo, sino cómo se lo voy a vender. ¿Tendré que ir a reuniones todo el tiempo? ¿Mis vendedores tendrán que ir a reuniones o tendrán que aprender o mejorar su forma de expresarse y comunicarse a través de medios digitales? Esto ya existía previamente a esta pandemia, pero no estaba tan generalizado como ahora. Entonces yo creo que eso es un tema que impacta, todo esto que acabo de decir, impacta nuestra propuesta de valor, nuestra llegada al mercado. Muchas compañías empezaron ya a empezar a desarrollar tecnología tipo apps, que las estaban pensando, pero ya empezaron a movilizarse hacia adelante, justamente por lo que acabo de decir, porque el cliente se está empezando a convertir un poco más en online que antes, ya era online, pero era más todavía. Y si, pasada la pandemia, que no sabemos realmente cuándo va a ser, que vamos a estar libres y poder salir masivamente, y cuánta gente igualmente seguirá subida en esta tendencia online. Entonces es un tema que lo muestro para analizarlo. Acá quedó trabado esto, ¿qué pasó? Ahí está. Esto es lo que acabo de comentar. Y en definitiva yo creo que el desafío que tenemos los pymes es volver al inicio. ¿Por qué digo volver a ser emprendedores? Porque cuando uno era emprendedor y empezó la compañía, y éramos dos, tres, cuatro los que estábamos ahí trabajando, teníamos, no digo una pandemia, pero teníamos estos temores por ahí de pronto que podemos tener hoy. Y me irá bien, y si invierto en esto, y por ahí se me cae todo a pedazo. Y entonces, ¿qué pasa? Encontramos la voluntad y la fuerza y la creatividad para salir adelante. Entonces yo creo que es como volver al inicio, a nuestro inicio desde el punto de vista de nuestra postura. Es decir, esto es, bueno, a ver, cómo yo hago para parecerme a aquel que empezó con muchos temores, y bueno, y ahí llegó hasta donde llegamos hasta ahora. Entonces, dicho eso, esta es una frase que a mí siempre me gustó, de Red Hoffman, Red Hoffman es el cofundador de LinkedIn, y él dice esto, que el emprendedor es alguien que salta al vacío y que durante la caída construye un avión para aterrillar. Y eso es lo bueno que tenemos por ahí las pymes, que tenemos una capacidad de resolución con mucha menos información por ahí que la formalidad de una corporación. Y eso nos lleva a, a veces a cometer un error por decidir apurados, pero generalmente no nos equivocamos tanto. Entonces, este es el tema a trabajar. Entonces, yo creo que se puede, si ya apagué los incendios, los fuertes incendios que tuve, y puedo sentarme a pensar un poco, lo interesante sería trabajar en la primera frase que pongo acá, ¿no? ¿Qué podemos hacer de manera diferente? ¿Algo adicional? ¿Cómo se podrá extender el negocio? ¿Tengo que hacer más de lo mismo? ¿O lo que ya lo hago lo puedo modificar de alguna forma? Siempre y cuando, a mí me parece como muy, muy importante, no perder la esencia, el ADN de nuestra empresa. ¿Qué quiero decir con esto? O de nuestra marca, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? A ver, ¿qué es lo que nos diferenció siempre? O sea, cuando la gente habla de nosotros, ¿qué dice? Si yo le digo a un cliente, a ver, describí a mi marca, a la marca de mi empresa, como si fuera una persona, su tipología de persona. A ver, ¿qué decís? Y bueno, lo que dice el cliente, ese es nuestro ADN. Somos, no sé, tu empresa es una empresa innovadora, es una empresa amigable, es una empresa proactiva, todo lo que digan, y ese es el ADN. Entonces, no podemos perder ese posicionamiento natural que tenemos en todo lo que queramos modificar o implementar o repensar a futuro para extender el negocio, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando hoy también? Ya hace un tiempito, pero más fuerte en estos últimos 3, 4, 5 meses. Entonces, empezamos, como dije antes, a migrar a plataformas. Todo el mundo está buscando, a ver, como, no solamente hacer un negocio de plataformas, sino montar parte del negocio en una plataforma. Y también las empresas que venden productos, están empezando a pensar como empresas de servicio. Es decir, por esto que tiene que ver con las plataformas. Es decir, a ver, si yo fuera una empresa de servicio, vendo el producto, pero ¿qué más puedo hacer para que no solamente sea mi producto el que enamore al cliente, sino algo más allá del producto? Lo que llamaríamos un producto ampliado. Entonces, están todas las compañías empezando a pensar en servicios, que no es el servicio de post-venta, es, a ver, ¿cómo puedo hacer para generar una conexión mucho más fuerte con el cliente, no? Y dicho esto, es un buen momento para hacer un diagnóstico. Algunos que por ahí pasaron por el aula conmigo, compartieron, esto por ahí lo han visto, no sé si lo han implementado. Pero es bueno decir, a ver, para poder pensar lo que necesito para el futuro y ver bien dónde estoy parado, no está mal pedirle al financiero que nos haga un estado de resultados por cliente. Si yo le vendo empresas, un estado de resultados por cliente. ¿Por qué digo esto? Porque esto nos va a permitir armar este cuadro que está acá, ¿no? Que es un cuadro donde yo, al hacer estos resultados por cliente, puedo ver qué, hecho en promedio, puedo ver si un cliente determinado me está pagando un precio que está en el medio, o está por arriba o por abajo del promedio, que es el precio acá en color rosa, es el promedio. Y por otro lado, ¿cuánto me demanda de atención, de servicio, de cuántas horas me demanda en mi vida de empresa este cliente? ¿No? Que es el costo de atenderlo, si es alto o bajo. ¿Cuál sería el costo de atender? Todas las interacciones con el cliente, cuán demandante es, costos de financiación que me pide, descuentos que me pide, aunque eso ya está restado en el margen. Entonces, yo siempre esto lo tiro porque me parece muy interesante porque uno empieza a descubrir ahí estos cuatro cuadrantes donde los cuadrantes de hacer negocio a largo plazo son el cuadrante 2 y el 4. Entiéndase, el 4 sería un producto estándar, no diferencial, estándar, muy bueno, pero estándar, o sea que es de bajo costo y de baja prestación, y por el contrario, el cuadrante 2 es un producto totalmente de valor agregado en cuanto a servicio, en cuanto, ¿no? ¿Por qué? Porque al cliente le presto total atención, o sea, le permito que me demande todo lo que quiera demandar, pero también le exijo que me pague un precio medio alto, ¿no? Ese cuadrante 2. Entonces, dicho esto, ¿cómo se hace esto rápidamente? Yo tomo toda mi facturación, todos los productos que vendo, las unidades que vendo, lo divido y tengo el precio promedio ponderado. Y lo mismo hago con los costos que me insume cada cliente. Entonces, dicho eso, ahí, es perfecto a esta matriz, y los números por ahí no van a ser perfectos, pero sí me van a mostrar una orientación. Entonces, dicho eso, yo empiezo a contestar, haciendo este cuadro, o el estado resultado por cliente, empiezo a poder, de a poco, contestar las preguntas que están a la izquierda. O sea, ¿cuál es mi función en cada cliente? ¿Para qué me usa el cliente? ¿En qué ocasión me compra a mí? ¿Y en qué ocasión le compra a mi competidor? Y además, este cuadro me permite entender un tema que para mí es muy relevante. Que si supongamos, yo soy un proveedor de valor agregado, que sería el cuadrante 2, que está arriba a la derecha, en el diagonal arriba, y hay un competidor, ahora hay otro, un colega, cuya propuesta de valor está posicionada en el cuadrante número 4, o sea, abajo a la izquierda, quiere decir que si bien somos colegas y trabajamos en el mismo mercado, no somos competidores. ¿Por qué no somos competidores? Porque mi propuesta es muy distinta a la de él, y la de él es muy distinta a la mía. Él apunta a clientes que no quieren pagar demasiado precio, y que no les importa que los atiendan, digamos, día a día, sino que se autoatienden, por decirlo de alguna manera, y mi propuesta de valor apunta a clientes que exigen un nivel de atención elevado, pero que están dispuestos a pagar. Entonces, ¿por qué digo que no, digo que convivimos, pero no competimos? Porque puedo cometer, en mi opinión, un error de posicionamiento en cruzarme, por necesidades, cruzarme de cuadrante. Bajar, supongamos, si yo estoy en la diagonal, en el cuadrante 2, bajar la diagonal al cuadrante 4. ¿Qué quiere decir? Le permito al cliente que me siga demandando mucho, pero le bajo el precio. Y entonces, ahí, ya entro en una situación donde el cliente baja del cuadrante 2 al cuadrante 3. O sea, me demanda lo mismo que antes y no me paga lo mismo que antes. Entonces, es un cliente con el que entro a, teóricamente, a pérdida, y que si esto es muy extremo, muy extremo, es un cliente que lo termino odiando. No sé si alguna vez habrán odiado al cliente, si alguna vez habrán dicho por qué, qué hago trabajando con este cliente, pero no lo puedo dejar ir porque financieramente no me haría un pequeño agujero, entonces, tengo que seguir conviviendo con el demonio. Bueno, pero lo que yo siempre digo para que se queden tranquilos, que la culpa de que el cliente esté ahí es de ustedes, no es del cliente. Así se deprimen un poco más. El cliente se va a posicionar donde lo dejamos posicionarse. No digo que no haya que bajar un precio si necesito el cash, pero tengamos claro que es una promoción o que va a ser para siempre y que ese cliente lo metí en el cuadrante 3 y va a quedar ahí. Entonces, esto, insisto, me permite contestar estas preguntas, porque si yo puedo contestar estas preguntas, ya puedo empezar a pensar en cómo puedo modificar propuestas de valor, cuáles son los clientes que me sirven a mí, cuáles son los que no me sirven, entonces, ¿dónde focalizo mis esfuerzos? En lugar de invertir, en forzarme, en trabajar en los cuatro cuadrantes, me esfuerzo en trabajar en uno, entonces, reduzco mis costos de llegada al mercado y perfecciono mi propuesta de valor, mi equipo de ventas sabe más concretamente lo que puede vender y cómo venderlo. Por eso me detengo en este cuadro, porque para mí es muy relevante, más allá del COVID y más allá de la crisis que venga propia de la Argentina, así que ojalá nunca más, venga después alguna crisis después del COVID. Dicho esto, entonces, voy a decir, bueno, a ver, cómo avanzo con esto, además de este cuadro que hice, cómo avanzo con mejorar mi propuesta y lo que yo sugiero, que por suerte muchas empresas han vuelto a desarrollarlo aquí en Argentina, que se había abandonado un poco el tema, por ahí alguno de ustedes habrá escuchado hablar de el Customer Journey, el viaje del cliente, el Customer Experience, bueno, eso no es ni más ni menos que el proceso de compra del cliente. El tema es que, como yo decía antes, pensando como empresa de servicios, cómo yo puedo gestionar el proceso de mi proceso de venta o proceso de compra del cliente como si esto fuera un viaje. Donde, como en todo viaje, hay momentos donde el cliente la pasa mejor y hay momentos donde el cliente la pasa peor. hay momentos de tensión, hay momentos de alegría en ese proceso. Entonces, ¿cómo yo voy gestionando esto? Esto que puse acá es lo que acabo de hablar. Me quiero detener un segundo nada más en el segundo punto cuando habla de insights porque un tema que yo tengo que entender que en este viaje, si no pongan si ustedes como clientes algo que hayan comprado últimamente, en el viaje yo voy teniendo pensamientos y sentimientos. Uy, qué mal que la estoy pasando o no entendí, no encuentro en la web del cliente o en Mercado Libre o en donde sea no encuentro esto o quiero comprar no sé, una zapatilla online. Digo, uy, será la horma de esta zapatilla aunque sea mi talle, ¿será realmente mi talle? Entonces, me pongo ahora, esto fue el lado del cliente, me pongo el lado del que vende la zapatilla. Digo, no sería bueno que yo o que yo le permitiera al cliente ante esta duda de poder preguntar, poder tener una conversación conmigo, aunque sea escrita, como sea, porque eso me permite ver dos cosas, que el cliente está muy avanzado en la compra y que si yo tengo un contacto, digamos, un contacto presencial pueda mejorar la tasa de conversión de esa venta. Entonces, es entender que en este viaje hay momentos donde la gente se siente mejor, momentos donde se siente tensionada, el momento de pagar es un momento de dolor, ¿cómo hago yo para mejorar ese momento de dolor del cliente? Entonces, bueno, a esto me refería y lo vamos a ver ahora. Porque si yo gestiono muy bien este viaje, amigos, es una forma de retener clientes. No digo que solamente por esto lo vamos a retener, pero si el cliente sufre lo menos posible y disfruta lo más posible de comprarnos a nosotros y de recomprarnos y usar nuestros productos, eso ya de por sí empieza a generar la retención y la fidelización, no hace falta hacer un programa de puntos ni nada de eso. Hacer bien las cosas que tenés que hacer y ese es el mejor sistema de retención de clientes, ¿no? Y cuando yo hablo de este Customer Journey lo hablo desde dos clientes, del cliente externo que es nuestro cliente y del cliente interno que es el accionista. Ustedes, sus empresas, son gerentes, directivos, ejecutivos y son accionistas. Entonces, marketing, realmente piensa, los marketineros, lógicamente pensamos el Customer Journey pensando en el cliente por todo lo que acabo de decir. Ahora, yo como fui dueño de la empresa, yo dije, cuando una vez hicimos esto hace mucho tiempo, no sabía que se llamaba Customer Journey, digo, a ver, a mí me gusta lo que van a hacer, está muy bueno lo que va a hacer mi gente, bárbaro, pero yo quiero que me digan algo. Además de enamorar al cliente en cada punto de contacto y hacerlo lo mejor posible, díganme qué eficiencia puedo encontrar en cada punto de contacto que me permita bajar costos, que me permita aprovechar la estructura que tengo de recursos humanos para hacer otras tareas de la empresa y qué cosas puedo automatizar, en qué punto de contacto yo puedo automatizar, cosas que generalmente los marketineros lo dejan para otro momento, no se ponen en la cabeza del accionista. Entonces, nosotros como pymes, al hacer esto que voy a mostrar, tenemos que ponernos pensando como cliente para ver cómo le mejoro la vida al cliente y lo retengo más, pero por otro lado es cómo puedo también retener, si se quiere, al accionista que somos nosotros mismos para que no venda las acciones e invierta en otra empresa. Entonces, aprovechar este customer journey para ver en cada punto de contacto dónde yo puedo lograr eficiencias. Les aseguro que van a encontrar eficiencias. Algunas serán invirtiendo en tecnología, como hablaba al principio hace 10 minutos, encontrando tecnología para este atención y relacionamiento on y off con el cliente y en algunos puntos incluso dando de baja algunos procesos que no tienen sentido o que quedan obsoletos dentro de este proceso, algunas etapas dentro del proceso. Entonces, dicho esto, esto sería un customer journey y yo tomé uno que creo que todos lo vivimos porque más o menos vamos al cine de vez en cuando y esto es lo que ustedes deberían hacer en sus empresas. Desde el momento en que, pónganse como clientes, desde el momento en que el cliente piensa en nuestro producto y en que quizá lo quiera comprar hasta el momento que lo usa si es un consumidor en su casa y si es una empresa en la empresa. También, si yo vendo insumos y Pablo Alegre es mi cliente, desde que la empresa de Pablo Alegre está pensando en nuestro insumo hasta que lo compró y lo está implementando y utilizando en su empresa, bueno, a ver, describir todos los pasos que lleva adelante el cliente y para eso es muy bueno y por lo menos yo, como les dije, voy a decir lo que yo hacía, no es de gurú ni mucho menos, sino lo que hacía en el campo, es bueno esto hablarlo con dos, tres clientes que ustedes tengan mucha confianza, que sean gente realmente proactiva y que ellos les ayuden un poco a armar este mapa. Por eso, ustedes lo tienen muy claro y lo pueden hacer ustedes tranquilamente solos, pero yo siempre me he, de alguna forma o otra, recostado en algún cliente para que me diga, mirá, esto sí, esto no, a ver, y cuáles son los puntos de dolor que vos sentís, a ver, y bueno, la gente en general cuando ve que vos estás pidiendo la ayuda para cambiar no tienen problema en ayudarte, criticarte, porque saben que no por eso vos lo vas a dejar de atender y no por eso te están ofendiendo. Entonces, en ese viaje tenés momentos que están por debajo de la línea, que es la línea de satisfacción, donde no es que estoy enojado, pero no la paso del todo bien, porque bueno, como en el cine, el momento de la sala previa, de la espera previa a entrar es un caos, estamos a los empujones, hasta que entramos, nos acomodamos, y otra etapa de cierto dolor es cuando salimos y queremos ir al baño y es un caos también y todo eso. Entonces, el punto es, acá amigos, es qué puedo hacer yo para disimular, no para eliminar el dolor, pero para disimular de alguna forma este dolor y que ese punto de dolor que está bajo la línea no sea tan profundo que me destruya la experiencia del cliente. Y también, cómo puedo hacer para los que están por arriba, que ya está muy bien, cómo puedo hacer para llevarlos más arriba todavía. Entonces, yo esto obviamente después se lo voy a mandar y ustedes tienen ahí mi mail y cualquier duda que quieran profundizar yo les mando más material si es que con esto todavía no les sirve del todo para poder implementarlo. Entonces yo a disposición total se los envío. Esto es lo que les dije antes, en cada punto de contacto es bueno tratar de interpretar y si nos ayudan a los clientes mejor qué hacen ya lo sabemos pero bueno que nos expliquen mejor qué hacen qué piensan y qué sienten. Entonces, dicho eso, ahí cuando qué piensan y qué sienten empiezan a aparecer puntos de dolor. Un ejemplo claro para terminar este mapa pero el punto de dolor es cuando voy a un restaurante y tengo que pagar la cuenta. Cuando yo pido la cuenta que ya es un momento de dolor no es que me voy a matar porque tengo que pagar sé que lo tengo que pagar pero viste sacar plata del volvío para ir a la tarjeta de crédito te genera aciertos ¿habrá valido la pena esta cena por lo que estoy pagando? Entonces, si encima la persona que me tiene que traer la cuenta mozo tarda demasiado en traérmela me está destruyendo el valor porque me está metiendo en el punto de dolor me lo está profundizando más todavía porque yo ya cuando le pedí la cuenta me quiero ir y lo que está haciendo es retenerme ¿por qué? por una ineficiencia o por lo que sea entonces eso quiero dar un ejemplo para que se interprete ¿qué debería hacer el restaurante para que yo no sufra tanto? Bueno, hay algunos restaurantes muy pocos en Argentina muchos, por ejemplo, en Estados Unidos que en algún momento traen la cuenta y les dicen mire, usted puede seguir consumiendo y le adicionamos a esta cuenta si no listo me llama y con la tarjeta y me llevo la cuenta y se va a usted ¿no? Bueno, dicho eso esto es lo que este mapa se traduce en esto ¿no? Tenemos a la izquierda etapa actividad que realiza puntos de contacto ¿cuáles de esos puntos de contacto son puntos de dolor? En cada punto de dolor ¿qué piensa y siente la gente? Trases típicas del momento esto no lo aguanto más ¿por qué no piensan en mí? O che, qué bárbaro estos tipos la tienen clarísima me tienen bien agarrado y a partir de ahí soluciones e ideas después yo inventé acá a la derecha los dos verticales búsqueda y averiguar bueno una etapa es búsqueda de distintas opciones ingreso a la web voy a un local voy a una segunda etapa es averiguo presupuestos por whatsapp o en una visita al local también o lo que por teléfono o lo que fuera ustedes van completando esto y van armando el mapa que está en la página anterior no es tan difícil como parece siguiendo este Excel que les copié acá lo van haciendo en unos rotafolios grandes lo van dibujando con post-its como un taller que hacemos en el aula les aseguro que con la gente con su gente todos involucrados les aseguro que van a llegar a encontrar un montón de ineficiencias que estamos generando hoy más allá del COVID que estamos generando hoy por no tener esto mapeado y porque el día a día nos come bueno es momento de decir bueno a ver a ver un equipo que se dedique a hacer esto y bueno y lo dejamos trabajar es muy bueno y yo el otro día lo decía también en una charla que los jóvenes en el caso mío mis hijos que tienen 25 años promedio 23 y 26 están mucho más familiarizados naturalmente con la tecnología y todo sea muy bueno que por ejemplo si ellos están trabajando en la empresa y es como una manera también de ir pensando en la sucesión de involucrarlo ya en algo muy relevante es que pudieran ellos liderar este este proceso este proyecto que les acabo de decir ¿no? porque es muy bueno son mucho más rápidos por ahí que nosotros yo tengo 55 años son mucho más rápidos tienen mucha más creatividad nosotros estamos más metidos por ahí en la estrategia y no en el día a día entonces bueno esa recomendación que les hago ¿no? y para complementar esto hoy se fusionan las la compra online y offline siendo un poco más prioritaria perdón prioritaria la online que la offline ya empieza a tener más relevancia y esto desemboca en lo que llamó la gente de Google el momento cero de la verdad dentro del proceso de venta en online y offline tenemos estas situaciones ¿no? la gente como yo decía recién tiene un estímulo quiere comprar quiere averiguar y empieza a averiguar es lo que Google llamó el momento cero de la verdad seguramente habrán escuchado hablar de esto es donde la gente empieza a averiguar después hay un primer momento cero hay un primer momento que es cuando yo voy a comprar ya sea online o en góndola y el segundo momento es cuando yo uso el producto es lo mismo que les decía recién pero hecho en un mapa que está expresado acá bien en detalle para que ustedes lo puedan ver ¿para qué sirve esto? tenerlo mapeado y entendido en cuanto al cliente y esto sirve para que yo vea cómo puedo influenciar al cliente en cada etapa cómo puedo yo influenciar al cliente en cada etapa de este proceso en el momento cero cuando está buscando si mi web está bien si tengo que modificarla si tengo una app está bien tengo que modificarla o tengo que hacer una app o está evaluando cómo puedo ser más eficiente mi aparición en Google mi ranking después en el momento de la selección y qué puedo hacer y en el momento en que lo está consumiendo a ver yo puedo influenciar en ese momento yo puedo hacer algo que que ayude y que enamore al cliente en ese momento de la verdad esto expresa claramente lo que tenemos que empezar a mirar en función de lo que les dije anteriormente sé que por ahí muchos pueden estar viendo esto y dicen bueno a ver y esto por donde empiezo y es por lo que acabo de decir es sentarse en el lugar del cliente hablar con algunos clientes y empezar a pensar esto ¿por qué hablo de momento cero primer momento? porque hoy el embudo que antes era muy lineal que la gente encontraba que conocía una marca iba a probarla en el punto de venta y después la terminaba comprando o adoptando o no bueno hoy es todo esto que lo van a ver después tranquilos que empieza por interactuar vía webs o lo que fuera online y recién después de un montón de tiempo que es esta parte gorda del pescado del medio después todo esto recién ahí el cliente que pueden pasar una semana diez días recién ahí decide ir a comprar el producto entonces ¿cómo hago yo para que el cliente siga enamorado de mi de mi producto antes de haberlo comprado durante ese proceso? esto es un poco para que vean la dinámica de los clientes y ustedes mismos son clientes también de otras empresas la dinámica nuestra cuando compramos y para terminar Google también desarrolló una investigación que la empezó Microsoft y luego la complementó Google que habla de micromomentos ¿qué quiere decir esto? que detectó Microsoft que nosotros tanto los clientes corporativos como las familias tenemos cuatro momentos en nuestro día nuestro día se divide en varios micromomentos por eso son micromomentos son varios pequeños momentos momentos donde yo quiero ir a hacer algo quiero ir a algún lado estoy acá y quiero ir a un cine quiero ir a lo que sea otro es quiero saber soy ignorante en un tema y quiero saber quiero aprender otro es quiero comprar o sea decidí que quiero comprar algo y no sé dónde y entonces estoy en el micromomento quiero comprar y el otro es quiero hacer quiero hacer algo supongamos quiero cocinar algo no tengo ni idea pero quiero hacer algo no quiero cocinar quiero hacer esto quiero hacer lo otro estos son los cuatro micromomentos ¿cómo encaja esto con lo anterior que les mostraba antes del Customer Journey? bueno justamente es cómo yo puedo influenciar en ese Customer Journey en cada uno de estos cuatro micromomentos el más importante de los cuatro por investigaciones que hizo Google y Microsoft es el segundo el quiero saber y ahí me detengo un segundo porque vale la pena la gente ya no quiere tanto leer sino que quiere ver video donde le expliquen y le expliquen y volver atrás el video volver adelante volver atrás y yo noto incluso en corporaciones que hay webs por ejemplo los bancos que no tienen videos como en la medida que deberían tener y siguen teniendo explicaciones escritas que uno va bajando letras chicas y llega un momento que digo bueno basta entonces es importante y en mercados industriales ni hablemos porque yo ya puedo mostrar el producto puedo mostrar lo que vendo entonces quiero saber es muy importante es el más importante de estos momentos entonces cuando alguien por ejemplo en un banco quiero saber cómo defino la clave la clave del token bueno poneme un video y explícamelo no me hagas leer tres páginas y la resolución del banco central no 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 decímela fácil entonces eso es lo que linkea esto con lo anterior del customer journey entonces cómo yo puedo reimaginar mi estrategia de venta mi estrategia de llegada al mercado a partir de en el customer journey incorporar estos micro momentos y a ver cómo yo puedo hacerle la vida más fácil al cliente en cada una de estas y hoy tenemos un montón de herramientas que hace dos años no teníamos hoy teniendo una tenés una geolocalización de tus clientes que es pavorosa o sea yo creo que estamos a esto desde el FBI vos ya sabés cuando un cliente hoy por ejemplo tendencias que están pasando en el mundo las empresas de retail llámese de vestimenta o de lo que sea ya no necesitan estar en una avenida principal porque ya saben dónde están sus clientes los tienen geolocalizados y cuando están en zona hasta les pueden enviar información para ver si los desvían tres cuadras de la avenida principal donde está el local de ustedes y donde están pagando de pronto la mitad de lo que pagaban en la avenida principal llámese la avenida que ustedes consideren de la ciudad donde viven o la famosa quinta avenida de New York si van a ver hoy en Nueva York ya en la quinta avenida si alguno ha viajado últimamente ya se ven locales vacíos o locales que han cambiado de estructura por ejemplo hay uno muy grande de Nike pero que es enorme el local pero ¿por qué es enorme? porque ya ahí no es el objetivo de Nike vender por vender vender y vender y vender sino es desarrollar experiencia dentro del local reafirmar la marca Nike adentro del local entonces los locales se están convirtiendo en teatros por decir una manera en lugares de experiencia entonces eso es lo que está pasando hoy porque la tecnología lo permite yo antes no tenía geolocalización yo hoy con la geolocalización incluso puedo lanzar una oferta a los clientes que están cerca de la zona y para que si en determinado momento tienen X tiempo para acercarse al local y obtienen el descuento o lo que sea de la promoción esto lo han hecho en muchos shoppings a nivel mundial y en cualquier momento va a aparecer también en Argentina entonces dicho todo esto miren por ejemplo el tema de comprar automóviles ya hay gente en Argentina yo conozco un amigo que compró un auto por Mercado Libre uno puede decir porque está loco no lo probó que es uno de los temas claves no si lo probó un vecino tenía ese auto era un Toyota y le dio che loco me dejás este probar el auto tuyo acá una cuadrita vamos juntos acá él vive en un barrio cerrado entonces lo manejó todo ya lo conocía confía él en Toyota y listo habló por Whatsapp con el con el dealer con el concesionario y lo terminó y llegaron a un acuerdo negociaron le depositó el dinero y lo compró o sea lo probó antes pero ya no hace falta ir a la agencia para probarlo entonces hoy a nivel mundial en las agencias están empezando a trabajar esto como yo puedo probar el auto a partir de una realidad virtual como puedo configurar mi auto online y no tener que ir a hablarlo con el vendedor compañías de seguros que están vendiendo por Whatsapp seguros por Whatsapp o sea ya también está cambiando o va a ir modificándose la la tarea del vendedor ya el el cliente averigua mucho más que antes online entonces ya va más preparado los clientes están cada vez más propensos a tener reuniones por Zoom es bueno ir ojo sigue siendo muy bueno ir porque no me pierdo lo gestual que si por ahí me lo pierdo por Zoom pero ya hay clientes cuando ya son clientes nuestros y hacen recompra o ya nos mandan por yo he visto presupuestos de 100 120 mil dólares enviados por Whatsapp y no hay ningún problema no se le cae ningún anillo a nadie y entonces ya empieza antes del COVID y más después del COVID yo creo que va a ir la la tecnología va a ir avanzando avanzando y los clientes van a ir demandando esto de que bueno no hagamos tantas reuniones este vaya el COVID pero no hagamos tantas reuniones y podemos hacerlas online porque aparte el Zoom o cualquier otra herramienta lo que me permite a mí como cliente es incorporar a la reunión gente de otras geografías si yo tengo sucursales en el interior o tengo lo que sea en el interior entonces o soy del interior porque vamos a que no venga el vendedor regional listo tengo urgencia hablemos directamente por Zoom ¿no? ya son temas que es un poco lo que quiero expresar de todo lo que tenemos que tener en cuenta para repensar nuestra nuestra estrategia comercial me refiero no a la corporativa la comercial desde que cómo pienso el proceso de toma y decisión del cliente cómo pienso los productos cómo me posiciono en los clientes el cuadrante ese cuadrante de estado de resultados del cliente y a partir de ahí descubro quién es verdaderamente mi cliente y termino con esto el otro ¿qué es esto? a ver no sé si hay preguntas o alguien está comentando algo pues me dicen si no yo sigo hablando Pablo hay un montón de preguntas si hay un montón de preguntas no te quería interrumpir porque la verdad es que estás bueno nada como muy concentrado hablando y la gente te está escuchando atentamente en realidad si querés podemos ir redondeando y damos lugar a las preguntas cuando vos quieras muy bien esto es muy simple el otro día el otro día un colega de ustedes en una de estas conferencias que les comentaba me preguntó mira Pablo yo tengo un cliente que ya tiene vencido el pago dos meses tenía que pagar supongamos en enero y estamos a marzo llegando a fin de marzo y no me pago ¿hasta cuándo lo puedo aguantar? ¿hasta cuándo puedo aguantarlo? y le dije mira yo no sé porque no me voy a meter en tu bolsillo pero si le traje a colación este tema que estoy mostrando en este powerpoint yo lo que le dije es lo siguiente ¿cómo vos medís cuán bueno es un cliente? hay muchas maneras pero esta es una manera muy buena que es definir el valor del cliente que es lo que dice acá BBC valor vitalicio del cliente ¿cómo se mide esto? es muy fácil ¿vieron que yo le dije que hagan estado resultados del cliente? bueno haces estado resultados del cliente y el cliente te deja un margen supongamos que un cliente al año me deja mil pesos y ya lleva conmigo cinco años quiere decir que el valor de este cliente en el tiempo es de cinco mil pesos mil pesos por año de margen por cinco años cinco mil pesos ¿está bien? entonces yo lo que le dije mirá ¿por qué no haces esa cuenta antes de cortarle la prestación o no venderle más? así a ver la historia de cuántos años hace que está contigo y cuánto dinero te dejó porque por ahí este cliente te dejó no sé cien mil pesos y te está debiendo quince mil invento el número porque no me lo dijo ¿no? entonces digo por quince mil sobre cien vale la pena que lo aprietes que le cortes el servicio o por ahí que vayas a hablar y sigas como la verdad y entiendas porque si supongamos no te paga nunca bueno en el tiempo este cliente te dejó ochenta y cinco mil pesos cien mil te venía dejando hasta ahora podés llegar a perder quince mil se fue renunció lo despediste de tu cartera y en el final de su vida te dejó ochenta y cinco mil pesos entonces una forma de valorar los clientes también es con esta fórmula que estoy mostrando acá la parte de la izquierda ¿y contra qué comparo esto? el valor vitalicio del cliente es muy bueno compararlo con el costo de incorporar un cliente nuevo que es el CCN que está a la derecha es decir ¿cuánto invierto yo en incorporar un cliente? llámese fuerza de venta campaña de comunicación todo lo que ustedes descuento todo lo que ustedes consideren que es el costo de incorporar un cliente ¿no? realmente es campaña de marketing y de fuerza de venta entonces ahí puedo comparar las dos cosas a ver ¿cuánto me está dejando en dinero un cliente en el tiempo? o sea valor vitalicio versus ¿cuánto me cuesta incorporar un cliente? y esta fórmula amigos es tremendamente estratégica ¿por qué? porque si el valor vitalicio de un cliente es decir lo que el cliente me va a dejar en el tiempo es equivalente a lo que me cuesta incorporar un cliente nuevo ahí estamos en problemas ¿por qué? porque lo que puede estar pasando cuando ocurre esto o incorporar un cliente nuevo me cuesta más que lo que me va a dejar ese cliente en el tiempo puede estar ocurriendo que el mercado esté maduro entonces que ya es muy costoso robarle un cliente a la competencia entonces esta fórmula que están viendo acá cuando nosotros teníamos la empresa familiar que era una empresa de seguros médicos hicimos esto yo no sabía que se llamaba de esta forma sino que dijimos a ver cuánta plata me deja un cliente y cuánto tenemos que invertir en comunicación hicimos esto y nos dimos cuenta que como era el valor era el mismo daba lo mismo 100 dólares me dejaba un cliente y 100 dólares me costaba incorporarlo y que acá está pasando algo y esto era en la década del 90 casualmente cuando el mercado se empezaba a concentrar el mercado de los seguros se empezaba a concentrar y al concentrarse mi estrategia como pyme ya cambiaba totalmente mi estrategia era ¿cómo hago para sobrevivir en esta concentración y si no encuentro una forma de sobrevivir de diferenciarme de poder ser único aunque sea en un nicho no me va a quedar otra opción que o me fusiono con otras pymes para ser más grande o me fusiono dentro de una compañía más grande o la vendo y me retiro del mercado ¿qué fue lo que hicimos? terminamos vendiendo y nos retiramos del mercado pero miren el valor que tiene esta fórmula siento que bueno que les tiré muchas cosas juntas pero bueno ahí tienen mi mail para que cuando tengan dudas más allá de lo que vamos a contestar ahora los que me conocen porque he visto algunas caras conocidas cuando se van abriendo ya saben que a mí me encanta contestar y ayudar Bueno, gracias por todo a ver, nos quedan unos 10-15 minutos para preguntas la verdad que hay muchísima interacción contarte que tenés más de 420 personas que estuvieron estudiándote todo este tiempo que te agradecen de todo el país norte, sur este, oeste centro de Alemania de Brasil de Ecuador bueno te están viendo desde todos lados hay preguntas bueno, también está pasando esto de que interactuar entre ellos algo parecido a lo que pasa en nuestras aulas presenciales se pasan datos consejos se presentan muy bueno la primera pregunta que te hicieron te pidieron herramientas creo que fue que hiciste prácticamente a lo largo de toda la charla brindar herramientas matrices y demás y entiendo también que es un poco las herramientas de las clases en el programa de dirección de ventas también algunas de ellas me imagino ¿no? eso querés agregar algo ahí y después sigo preguntando el tema de las herramientas y demás un poco te lo preguntaron y a ver herramientas para para pensar a ver cómo sigo con la compañía esto que vimos hoy que mostré ahora en esta media horita que estuve hablando yo creo que con esto tenés una quien lo haya preguntado o quienes lo hayan preguntado tenés una herramientas como para empezar a mapear por dónde seguir cuáles son los clientes que tengo que priorizar cuáles son los que me dejan más rentabilidad cómo gestiono los que no me dejan rentabilidad antes de darlos de baja como cliente bueno cómo puedo gestionarlos cómo puedo rentabilizarlos quizás pero yo creo que estas herramientas tienen una una bitácora digamos para poder seguir ¿no? bueno te voy a hacer voy a unir tres preguntas que te hicieron dice a tu criterio ¿cómo van a cambiar los saldos de compra del cliente a partir de ahora y cómo debemos prepararnos para eso? ¿cómo hacer para hacer sentir presencial nuestro contacto que ahora será solo virtual y cómo o sea están todas alineadas por eso te las leo las tres juntas como para que puedas como esplayarte y responder ¿no? y dice comprender la transformación digital y cómo impactará en mi negocio es crítico los clientes ya cambiaron debido a la obligación de quedarse en casa bueno un poco como decía antes lo personal va a seguir existiendo pero lo personal yo creo creo por eso digo no soy gurú no quiero como dije al principio vamos a tirar pero yo creo que la gente ya sea en consumo masivo como en el mercado entre empresas cuando la gente repone un producto va a tender a evitar tenerlo presencial ¿no? ahora cuando está comprando algo nuevo un insumo nuevo una infraestructura nueva ahí sí va a requerir seguramente de lo presencial entonces yo creo que va a pasar eso es como nos pasa en consumo masivo lo mismo si yo quiero comprar vuelvo al ejemplo más fácil para todos que se les aprenda de vestir si yo compro en la marca X y sé que yo soy talle 1 en la marca X bueno cuando quiero comprar algo nuevo ahí y ya por ahí como una camisa lo que sea ya no voy a ir al local ¿por qué? porque ya sé que el talle es el mío me gustó porque la vi en la web y listo así todo en consumo masivo hay categorías que que permiten más totalmente online y otras que no por ejemplo el calzado yo averiguo soy muy curioso y pregunto y averiguo y todavía la gente estamos más dispuestos a ir al local por eso porque hemos cometido errores al comprar entonces y eso después es todo un problema ¿no? pero yo digo el tema es va a ir se va a empezar a dividir lo presencial con lo con lo online pero con esto que acabo de decir cuanto más importante es la situación de pronto más quizás el cliente va a querer estar cara a cara cuando es algo la primera etapa del proceso que es exploratoria por ahí sí yo creo que va a tender a ser más online porque es exploratoria y cuando vamos avanzando yo trataría de provocar un encuentro personal por esto que decía antes de cuando ya el cliente empieza a comprometerse un poco más estando cara a cara gestualmente mirarnos los gestos como decía un amigo mío que capacitaba equipos de venta olernos es distinto que estar en una pantalla entonces eso yo creo que va a ir por ahí el tema ¿no? Gracias Pablo Pablo dice ¿es bueno también ayudar a algunos clientes a utilizar las herramientas tecnológicas para tener nuevos canales de acercamiento o sería una pérdida de tiempo hacerlo? ¿ayudar a los clientes? ¿entendí bien? Sí absolutamente ayudar a los clientes absolutamente porque es como veíamos con el customer journey que yo mostraba ahí antes es facilitarles a ellos el acceso al customer journey y quien les explique quien les enseñe cómo hacerlo es más probable que se gane ese primer momento que hablábamos del momento cero primer momento de la verdad que se lo gane por haberse digamos en cierto modo involucrado en que el cliente sea un poco más expeditivo tecnológicamente totalmente o sea ojalá el cliente te deje si el cliente te deja yo armaría nuevamente con gente joven de la empresa hijos hijas herederos armaría una fuerza especializada para que los clientes que están atrasados en tecnología nosotros lo podamos ayudar totalmente totalmente gracias Pablo Julián pregunta dice cómo o comenta dice cómo justificar el valor de las tiendas físicas de crecimiento de venta digital a ver las tiendas físicas se justifican en una categoría donde la gente todavía va a necesitar ir al punto de venta donde la gente busca por un lado una gran experiencia y entonces yo creo que se van a justificar cuando realmente expresan esa experiencia que el cliente quiere sea el local tradicional típico que entro veo lo que está exhibido y la persona que está ahí para vender se me acerca eso la gente eso ya para la gente es básico hoy un local se justifica si es experiencial como yo contaba lo de Nike yo estuve el año pasado en Nueva York me llamó la atención cuatro pisos y eso parecía había una pequeña pista de skate no digo que hagamos eso pero digo hoy las marcas están apuntando a tener locales más experienciales ¿por qué? porque lo que buscan también las marcas es tener conexión con el cliente y una buena conexión con el cliente es en un local como lo que acabo de decir la gente va a seguir yendo al shopping vamos a seguir yendo al shopping porque es un recreo un recreo para el alma para el espíritu y ahí lo importante al principio yo nombré la palabra insights es decir cuáles son las motivaciones que llevan a mi cliente a comportarse como se comporta ¿por qué va a venir al local? y al local realmente yo voy cuando me quiero dar un gusto cuando quiero salir del día a día entonces quiero pasear por ahí no voy a comprar o por ahí sí porque me tenté entonces digo eso entender eso de nuestros clientes me va a permitir entender más todavía cuál es la función del local físico respecto de mi local online que también tengo web y todo lo que tenga online entonces es muy importante y de hecho hoy se combinan en los locales si no hay muchos videos se combinan en los locales físicos mucho de online con pantallas interactivas acá todavía está un poquito más atrasada esa tecnología pero ya va a llegar en cualquier momento donde me permite a mí también tener un local más pequeño sin perder esta exhibición sino que no exhibo tantos productos porque los tengo en las pantallas la gente ve un producto y después puede ver ese producto en otros colores en otros formatos entonces no tengo por qué tener supongamos que si yo vendiera no sé cartera no tengo por qué tener 10 carteras iguales con distintos colores puedo tener 3 2 cómo gestiono el online con el offline y yo puedo por ahí si tengo página de Facebook por decir algo Instagram lo que sea yo pongo un grupo no sé un combinado de 2 3 carteras y las muestro y si veo que en el streaming esa combinación de 3 carteras hizo explotar con los likes y con todo eso yo digo bueno a ver acá descubrí gracias al online descubrí que estas 3 carteras una de estas 3 o las 3 ponen en llamas a las personas que la compran entonces ¿qué hago en el local? exhibo esas 3 carteras de ese modelo ese modelo ese color digo esos 3 colores y después si viene alguien que quiere un cuarto color bueno la idea es buscar adentro entonces los locales lo que está ocurriendo es que también empiezan a tener menor metros cuadrados de exhibición para tener más metros cuadrados de almacén atrás para tener just in time todas las variedades que quiere la gente gracias Pablo bueno ya estamos en hora siguen habiendo preguntas yo también que pongas por favor tu mail en la pantalla igual se los vamos a compartir por el chat porque hay muchas preguntas que por ahí son más específicas de cada industria y si tuviera que hablarlas todas nos extenderíamos mucho entonces bueno a todos los que quieran los invito a que puedan seguir compartiendo sus consultas al mail de Pablo que bueno ahí lo dejaron en el chat pealegre arroba iae.edu.ar y bueno y ahora sí le vamos a dar un cierre a esta webinar Pablo muchas gracias te agradecen muchísimo te felicitan piden por favor que les mandemos el powerpoint que va a ser subido junto con la grabación a nuestro sitio perdón voy a subir el powerpoint y voy a ver si puedo recuperar los links de algunos videos que hay en este powerpoint no en el que les mostré sino en el más completo y ahí y ahí van a tener incluso para ver los links estos ejemplos que les acabo de mostrar que los inspiran y les van a dar ideas y lo que necesiten es un mail y si demoro un poquito en contestar sepan disculparme pero voy a tratar de contestar a todos lo máximo posible bueno Pablo muchas gracias gracias a todos por estar acá nos vemos el próximo jueves a las 11 de la mañana gracias por ver el próximo jueves